A fin de proteger a la población más vulnerable ante el actual frente frío número 9, que ha generado bajas temperaturas de sensación térmica de un grado centígrado, el alcalde Roberto de los Santos instruyó a los responsables de los centros comunitarios Cedros y San Antonio para que se habiliten sendos albergues temporales para recibir en su caso a la población que necesite esta protección. Dijo que luego que se vinieron las bajas temperaturas se buscó proteger a estas personas, a esas familias que tienen niños y personas mayores pero que están viviendo en condiciones vulnerables, a los que pidió que no duden en acudir a este servicio que organizó la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública para su seguridad. Atendiendo las indicaciones del alcalde, también funcionarios de la administración municipal acudieron a centros comunitarios y hospitales para repartir cobijas, chocolate y pan dulce con el fin de ayudar a estas personas a pasar este frente frío que sorprendió a propios y extraños con temperaturas de un grado y hasta un grado bajo cero. Informó desde Ciudad Acuña, Ramiro Gómez Caldera.